¡Suscríbete al canal! Con la participación de 28 estados y delegaciones del interior del país que ya entraron en acción en el skateboarding, wushu y fútbol en sus modalidades de bandera blanca y 6x6. Ante un poliforum mesoamericano repleto de deportistas y familiares, autoridades deportivas del estado y del centro del país iniciaron la ceremonia de inauguración con la presencia de dos contingentes participantes que suman alrededor de 4.000 jóvenes atletas que durante 10 días buscarán los honores en el Estadio Víctor Manuel Reina, Caña Hueca y el mismo Coloso del Oriente Norte de la capital Chiapaneca. La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte entregó reconocimientos a delegados de la CONADE y de los propios Juegos Deportivos Populares, así como algunos estados participantes que han sido anfitriones anteriores de estos encuentros deportivos. La delegación chiapaneca que ahora funge como anfitrión no tendrá pretexto alguno para superar el cuarto lugar general logrado en el 2016 y subcampeonato nacional en la disciplina de wushu. Con imágenes de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 noticias.